Bueno, le decíamos, es una suerte de arremetida, con duras palabras directamente dirigidas hacia la UDI. El presidente Uribe ha hablado de con qué cara no se sientan a conversar. Recién escuchábamos a Camila Vallejo señalando de este chantaje circunstancial de no poder condicionar el avanzar en la reforma. Frente a si le cae bien o mal un cierto integrante del gobierno, en este caso claramente estamos hablando del ministro Giorgio Jackson. Queremos saber cómo se ha tomado este emplazamiento en la UDI, que es el partido que se ha retirado precisamente de este diálogo. Y estamos junto al senador Gustavo Sangüesa, a quien los saludamos y le damos la bienvenida al canal 24 Horas. ¿Cómo le da? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un gusto de poder estar acá y poder aclarar ciertos dichos. Partamos por eso, le acaban de decir que están siendo parte de un chantaje, con qué cara no se sientan a conversar, que esto lo hacen porque les cae mal el ministro Jackson. También ha señalado que hay una obsesión en contra del ministro de Desarrollo Social. Partamos primero por lo que dijo el presidente, con qué cara y cómo ligan ustedes una cosa con la otra, lo del ministro Jackson, el Desarrollo Social, con la reforma de pensiones y salirse de esta mesa de conversación. Lo que pasa es que yo primero devolvería un poco la pregunta, es con qué cara el gobierno sigue insistiendo en una mala reforma de pensiones. Aquí existe claridad y el sentir de todos los chilenos finalmente que la propuesta del gobierno es una mala propuesta de reforma de pensiones, porque no garantiza que el 6% adicional vaya a los fondos individuales de los chilenos y chilenos. No garantiza que sean heredables y no le da la libertad a las personas de elegir dónde están sus fondos de pensiones. Entonces, creo que el gobierno, al insistir en esta mala propuesta de reforma de pensiones, equivoca el camino y es por eso que la UDI, después ya de un año y medio de conversaciones en diferentes mesas de trabajo, al final entendemos que no se ha avanzado absolutamente nada. Y nosotros estamos por hacer una buena reforma de pensiones. Disculpe, lo que pasa es que cuando uno revisa las declaraciones del presidente del partido, el presidente de la UDI, cuando anuncia que se retiran de esta mesa de diálogo por la reforma de pensiones, no habla precisamente de lo bueno o mala que es la reforma. Para eso está la mesa, para mejorarla, para que el proyecto de alguna manera... Para eso está la negociación política. Sino que dice que no existe interlocución posible con la oposición si el ministro Jackson permanece en el gobierno. O yo tengo problemas de comprensión de lectura o lo que está diciendo ahí el presidente de su partido no tiene ninguna relación con la calidad buena, mala o regular que pueda tener el proyecto. Está diciendo, mientras esté el ministro Jackson, nosotros no vamos a dialogar. Porque si la reforma es mala, uno pensaría en lo que está haciendo Renovación Nacional, desde la perspectiva de quien considere que la reforma es mala. Seguir negociando con el gobierno para modificarla. Lo que está haciendo Evópolis, que también tiene críticas hacia la reforma de pensiones. Y ahí estar en la mesa de diálogo, conversando con el gobierno, tratando de arribar acuerdos. Pero no sé en qué parte de esta locución del presidente de su partido se relaciona la calidad de la pensiones, del proyecto de pensiones, con la salida de la UDI. Están hablando básicamente de que si está el ministro Jackson no van a estar conversando. Es eso. Las palabras del presidente de nuestro partido, Javier Macaya, tienen mucho sentido, Iván. ¿Por qué te digo esto? Porque si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a avanzar. Esta es como una conversación de sordo en la mesa de trabajo que tiene el gobierno. Si uno ve en el último tiempo, ¿qué ha sucedido? En los temas de seguridad, también la UDI se bajó de esa mesa de seguridad. Bueno, eso es producto de los indultos que dio el presidente a personas que tenían un historial delictual y que fueron indultados por el presidente de la República. Los indultos del estallido social. ¿Y qué pasó ante esa situación? Se instaló el fast track que impulsó el senador Coloma dentro del Senado. Se llegó a un acuerdo con la Cámara de Diputados para poder avanzar. Porque el lugar de diálogo tiene que ser el Parlamento, si para eso está constituido. Entonces, cuando se establecen estas mesas de trabajo, que se supone que son para poder avanzar en ciertas cosas, pero cuando esa mesa no funciona, tenemos que volver al original, que es al Congreso. Es ahí donde la UDI va a establecer una propuesta en pensiones para poder, primero, separar en dos ámbitos. Uno es cómo mejoramos las pensiones actuales, que ya hicimos una reforma profunda con la creación de la pensión garantizada universal, que mejoró considerablemente las pensiones básicas. Recordemos que antes de la pensión garantizada universal, la pensión básica estaba en 85.000 pesos. Hoy día, la pensión garantizada universal está alrededor de los 10.000 pesos, con una cobertura mucho mayor. Entonces, esa fue una reforma profunda al sistema de pensiones. Ahora, lo otro que hay que separar es cómo mejoramos el sistema de pensiones para las personas que se van a jubilar en el futuro. Y ahí todos sabemos que mientras no aumentemos el fondo individual de cada persona, las pensiones van a seguir siendo bajas. Senador, disculpe que me interrumpa, pero en ese punto todavía no logro comprender la vinculación que ustedes hacen. Sobre todo, teniendo en cuenta que 23 diputados de su partido firmaron esta carta donde básicamente se le imputan delitos al ministro Giorgio Jackson. Porque, a menos que ustedes tengan antecedentes que todavía el Ministerio Público no tiene, en el robo de computadores del Ministerio de Desarrollo Social no solo no se ha logrado establecer vinculación entre el ministro y en toda la responsabilidad en el robo de los computadores, sino que, a la luz de la investigación, no a la luz de las teorías de la conspiración, de los hechos que se conocen hasta el momento, el ministro sería una víctima de ese robo porque se suplanta su identidad. Y la carta de 23 diputados de su partido apunta a una dirección completamente distinta. Y uno entiende que hay prejuicios y hay diferencias de la oposición con la figura del ministro Giorgio Jackson y no solo de la oposición, sino también dentro del oficialismo. Pero le insisto, cuando el presidente de su partido anuncia que se restan de la conversación por el tema de pensiones, no dice que el proyecto es malo. Y le insisto, dentro de la oposición hay otros partidos que piensan que es un mal proyecto y que se debe mejorar. Y ahí está Renovación Nacional y Evópolis conversando con el gobierno. ¿Se bajan porque señalan que no es posible dialogar con el gobierno mientras esté el ministro Giorgio Jackson en el gobierno? Entonces, ¿por qué no sinceramos un poco la conversación? Ustedes se fueron por el ministro Jackson. No se han bajado por otra cosa. Así lo dijo el presidente de su partido, a menos que usted discrepe con el presidente de su partido. No, Iván. Aquí yo creo que hay que aclarar y contextualizar la situación completa. Hoy día estamos viviendo un desgobierno, donde los ministros están más preocupados de defender a los ministros que han sido cuestionados, como el ministro Montt, el ministro Jackson, y no vemos que se avance en las prioridades de los chilenos y chilenas. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que le hemos dicho al gobierno? No, dediquémonos a trabajar por las urgencias que tiene hoy día nuestro país. Pero, al final, ¿qué es lo que ha logrado el presidente al final? Al no hacer ni el cambio de gabinete que es tan necesario. Cuando tú tienes una crisis política de esta envergadura, donde hay cuestionamientos serios a cómo se están administrando los recursos de todos los chilenos y chilenas, es necesario un cambio de gabinete. Y te voy a dar un ejemplo que pasó con la presidenta Bachelet. Cuando se destapa el caso Cabal, la presidenta Bachelet, sin tener nada que ver, ninguna responsabilidad, yo no estoy aquí dando responsabilidades o culpabilidades a los ministros. Lo que estamos pidiendo es una responsabilidad política. La presidenta Bachelet, ¿qué hizo ante el caso Cabal? Realizó un cambio de gabinete. ¿Por qué? Porque se entiende desde el Estado que cuando hay una crisis de esta envergadura se tienen que realizar cambios y tienen que haber responsabilidades políticas. ¿Por qué el presidente Javier Macalla dice que en el fondo hoy día no tenemos interlocutores con el gobierno? Es precisamente por esto. Al final, todos los ministros están saliendo a defender o al ministro Monte o al ministro Jackson. Y ese no es el rol de los ministros. El ministro Elizalde debería estar viendo cómo avanzamos en los diferentes proyectos que están en el Senado y en la Cámara, que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con nuestra economía, que son las prioridades que tienen las personas. Entonces, el gobierno, al no realizar este cambio ministerial que tiene que realizar, ¿qué es lo que hace? Finalmente genera un manto de duda en todas sus acciones, porque no hay responsabilidades políticas hasta el momento. Senador, perdón, pero ¿salió la Ceremia de Desarrollo Social? ¿Han salido también funcionarios de regiones? Yo no sé si usted tiene antecedentes, a lo mejor sería interesante conocerlo. ¿Qué vinculación ve usted directa entre el ministro Jackson y el caso Convenios o Donaciones, como usted quiera llamarlo? Tenemos un pequeño problema con la iluminación, pero vamos a ponerlo a usted en pantalla. Ahí nos quedamos con usted. ¿Qué vinculación, no fuimos a negro, pero eso son cosas que pasan en vivo. ¿Qué vinculación estima usted que hay entre el ministro Jackson y el caso Convenios? ¿Hay alguna vinculación directa o solamente es el titular de una de las dos carteras en la cual se han materializado estos convenios que están siendo investigados por el Ministerio Público en nueve regiones de nuestro país? La gran mayoría de los casos denominados convenios o de fundaciones tienen que ver con el Partido Revolución Democrática, cuyo fundador y líder es el ministro Jackson. Ya, pero eso no lo hace el responsable de lo que fuera por eso. Imagínese la cantidad de personas que... Desde nuestro punto de vista... Desde el financiamiento regular de la política, imagínese usted que los fundadores del partido de la UDI hubieran tenido que renunciar por las boletas del financiamiento regular de la política. Se harían quedado sin militancia. Lo que le quiero decir es que fundar un partido no lo hace usted responsable penalmente de lo que hagan los militantes del partido. Pero en eso estamos de acuerdo. Yo no estoy hablando de responsabilidades penales, estoy hablando de responsabilidades políticas. Cuando esto, en el fondo, hoy día en la ciudadanía, se siente que hay un ambiente de corrupción que está rodeando a la moneda y que está al interior de la moneda porque se asocia... ¿Y eso llega a la figura del ministro Jackson? ¿Ese ambiente de corrupción? ¿Esa imagen de corrupción, en su opinión, llega a la figura del ministro Jackson? No como autor. Y en eso yo quiero ser claro. Yo no tengo ningún antecedente que lo vincule a él directamente. Ahora, están los cuestionamientos de si sabía o no sabía. Que eso también lo podría hacer una especie de cómplice o cómplice pasivo. Lo que pasa hoy día, por ejemplo, no sé, uno recuerda las palabras del senador Espinosa, muy duro, muy duro, eres líder de la banda, le dices, eso es muy duro y es más duro que probablemente cualquiera de los dichos de la oposición. O el senador Castro que dice, es difícil que Jackson no supiera lo que hacían. ¿Usted sostiene esa tesis de que el ministro, de que no es verosímil que el ministro no supiera? Por lo que ha manifestado el senador La Torre, en el fondo, él dijo que ya habían tenido una reunión como partido. Si el líder del partido no estaba informado de lo que estaba sucediendo, sería muy extraño. Por eso es que existen tantas dudas. Pero ¿qué es lo que provoca esto, Iván? Y que yo creo que eso es el fondo de lo que tenemos que solucionar. Esto genera un manto de dudas, finalmente, en todas las acciones. Entonces, eso entraba en funcionamiento del gobierno. Es por eso que tiene que haber un cambio ministerial. No es posible que después de tantos días todavía no esté dilucidado esto, si sabía el ministro o no sabía. Con esa incertidumbre tú no puedes seguir ejerciendo un cargo de la responsabilidad que compete al Ministerio de Desarrollo Social. Ahora le entendemos más el argumento, porque la verdad es que yo tengo acá las declaraciones del presidente del partido, en otra parte Macaya dice, no existe ninguna conversación política posible en las reformas importantes que necesita Chile, el presidente de su partido, en los diálogos políticos que son necesarios, si el ministro Jackson sigue en el gobierno. O sea, no es que la reforma les parezca mala y por eso se retiren, es porque, en opinión de ustedes, al ser el centro de la polémica, el ministro Giorgio Jackson, hay energías que se desvían allá desde el Ejecutivo, al igual que ustedes como oposición lo están haciendo. Pero ve, si todos los ministros están saliendo a defender al ministro Jackson por diferentes motivos. Ahora, le parece que presentar... Iván, Iván, y hay una denuncia que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, la que es la que se desarrolla en Tarapacá, que denunció la senadora Proboste. Sí, claro, pero no vincula al ministro Jackson a menos que no lo conozcamos, no es él el que firmó directamente eso. No, pero Iván, estamos hablando del gobierno donde se tienen que tomar las instituciones políticas. Claro, si fuera por eso, para seguir su argumento, la mayor parte de las fundaciones son, o una parte relevante, pertenecen a ARD, pero se dan en la cartera de vivienda y ustedes no han personalizado la figura del ministro Montes, sino que han personalizado la figura del ministro Jackson. Y ahí yo les preguntaría lo que parece bastante obvio, porque es obvio que el presidente tiene la facultad de poner y sacar ministros, son responsables ante él y no ante la oposición, ni esta oposición, ni la futura que venga. O sea, tampoco el presidente Piñera movía sus ministros cuando desde la oposición se lo pedían, lo movía cuando él estimaba que era conveniente. El costo político lo asume el gobierno que sigue manteniendo al ministro X, si es que eso tiene un costo, pero eso es atribución del presidente. ¿Por qué no se sinceran un poco las cosas y se dice aquí que hay una persecución política contra el ministro Jackson? ¿Por qué no tiene una buena gestión? ¿Por qué cuando fue el ministro Sexpress ustedes lo pasaron mal en el Congreso? Porque aquí parece ser que hay una cierta obsesión con la figura del ministro Jackson. No es así, Iván. Nosotros, recuerda que hace poco tuvimos una sesión especial con el Ministerio de Vivienda para ver la situación de los casos convenios donde estuvo el ministro Monte y también le hicimos los mismos emplazamientos y también le pedimos en su minuto que asumiera la responsabilidad de lo que ocurría en su ministerio. Y le pidieron que se fuera del ministerio. Y es por eso que nosotros le dijimos que tenía que asumir la responsabilidad. Y yo fui muy claro. Incluso ocupé las mismas palabras que él había ocupado en la acusación constitucional contra el ministro Chadwick, que no tenía que ver con la persona, que no tenía que ver con su pasado político, sino que tenía que ver con la responsabilidad política ante los hechos ocurridos. Y eso es lo que este gobierno no ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Que al final estamos hablando de estos temas que no contribuyen a solucionarles los problemas a las personas. Nosotros tenemos que centrar nuestro actuar en cómo le solucionamos los problemas a los chilenos y chilenas, que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con la situación económica en la cual nos encontramos. La crisis en educación que tenemos actualmente, la crisis en salud, con la posible caída de las ISAPRES. Ahí debiéramos estar focalizando todas nuestras fuerzas de la oposición y del gobierno. ¿Pero qué hace el gobierno? Está manteniendo una situación que es insostenible, que aquí nadie está asumiendo una responsabilidad política respecto a hechos que tienen connotación nacional y que la ciudadanía rechaza abiertamente. Senador, han pasado ya algunos días desde el robo de los computadores, este singular robo de computadores desde el Ministerio de Desarrollo Social. El mismo gobierno ha tenido una posición bastante errática, desde decir que el mismo ministro Jackson dijo que esto era una señal política. Ese día por la mañana la ministra Vallejo decía que no era un robo común. Después el ministro Monsalve, porque estaba de subrogante de interior, dice que este es un robo común. Ustedes, su partido, no ustedes los senadores, pero ustedes los diputados de su partido, de alguna manera vinculan directamente el robo de los computadores al caso Convenios. Y de hecho, dan a entender que hay una suerte de autorrobo. Por eso el gobierno ha señalado que esto es un acto injurioso y que la UDI debiera de alguna manera disculparse. ¿Usted suscribe la tesis de la carta firmada por los diputados de su partido? A ver, Iván, yo creo que es extraña la situación. O sea, yo no podría aseverar ni una cosa ni lo contrario. El problema es que queda ese manto de duda. A lo mejor viene por las propias declaraciones de su minuto de los autopréstamos del ministro Jackson. Y por eso a lo mejor, digamos, se corrió tanto la voz sobre un autorrobo. Yo espero que la justicia actúe con la celeridad para poder esclarecer las motivaciones que tuvo este robo y quiénes son los verdaderos responsables. Yo espero, de todo corazón, que efectivamente no esté involucrado el ministro Jackson ni ningún cercano, porque eso sería un tremendo daño. Y tampoco estén sectores que puedan ser opositores al gobierno. Yo espero que efectivamente sea un caso delictual. Pero, ¿te das cuenta, Iván, en la situación que nos tiene el gobierno? Esto, si hubiese existido un cambio de ministro, no estaríamos hablando de autorrobo o de alguna vinculación política a ese robo. Es por eso que es tan necesario y urgente poder realizar el cambio ministerial. Pero, perdón, ¿de autorrobo? ¿Quién ha hablado de autorrobo? ¿La oposición? Porque yo he seguido las declaraciones de... No, es lo que se ve en las redes sociales. Ya, en las redes sociales, pero los senadores uno... Están para todos, pero hay que ver cuáles son... Senador, yo también, en función de su cargo, usted es un senador de la República, si uno cree todo lo que sale en redes sociales, no sé, la tierra es plana. Entonces, la red social está llena de fake news. Entonces, uno no puede hablar de autorrobo, sobre todo si usted es una autoridad de este país, a menos que tenga antecedentes de que el ministro Jackson tiene participación en estos ilícitos. Porque lo que uno podría decir, y yo convengo con usted, que si yo quisiera robar computadores, probablemente el Ministerio de Desarrollo Social no es el lugar donde sea más fácil sustraer computadores. Y si quiero encontrar una caja fuerte con joyas, no va a estar allí, sino que va a estar en una casa en el sector oriente de la capital. Pero de ahí hablar de autorrobo y poner como fuente las redes sociales, yo lo encuentro, con todo respeto al cargo, débil como argumento. Por eso dije, yo dije todo lo contrario, Iván. Dije que yo no creía en la teoría del autorrobo. Y en su opinión, entonces, ¿cuál es la figura del ministro Jackson en este caso? El ministro Jackson, ¿qué es en el robo de los computadores? ¿Qué es para entender? Porque aquí hay varias teorías. Uno podría pensar, ya, sigamos la línea suya en las redes sociales. Se están investigando los convenios, etc. Y dice, vamos a robar los computadores para hacer desaparecer la evidencia y róbate la caja fuerte porque ahí están las boletas de garantía. Una es una teoría. Media descabellada por lo burda, pero supongamos, listo, está instalada. La otra, alguien... Iván, Iván, no es tan descabellada porque son cosas que han pasado. En el caso de Mogatti, también se perdió un computador del Ministerio de Agricultura. Sí, en la colusión del Conforo, hubo ejecutivos tirando computadores al canal de San Carlos. Son cosas que han pasado en Chile. Los que tiraron al canal de San Carlos. O sea, usted no descarta que el ministro Jackson esté detrás de esto. Hace poco, no, 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 yo no estoy... Pero está diciendo que no está descabellada la teoría. No ponga palabras en mi boca. Pero acá es decir que no es descabellada la teoría, senador. No, pero puede haber alguien que lo haya hecho con esa intencionalidad. Eso no puede ser descartado por la fiscalía. ¿Alguien de qué tipo, alguien de qué entorno, para entender su teoría? Yo no sé si, en la medida que hay gente que generó y que creó fundaciones para pedir recursos al Estado, para realizar ciertas acciones que fueron entregadas bajo asignación directa, que incluso se dividieron los montos para que no tuviesen que pasar por... Ese tipo de personas se coludieron para hacer una acción. Perfectamente podrían ellos tratar de tapar ciertas acciones que se pueden haber visto, envuelto esos computadores del Ministerio Social. O sea, detrás del robo de los computadores, en esta tesis, podría estar, por ejemplo, alguien que hubiera participado de estos convenios. Si tú ves, incluso en la... Donde estuvo el señor Andrés, hubo un robo el día anterior. Que también es como... Te entra en la suspicacia. Yo no estoy asegurando... Estás hablando de la VIP, ¿no? Y también recuerda que, en el caso de las luces LED, se perdieron grabaciones desde la Fiscalía. Entonces, los robos de computadores y de información no es algo muy ajeno ni muy lejano en nuestro país. Por eso es que, de repente, una manera de descomprimir todo esto, Iván, es efectivamente que el Presidente de la República tome la decisión que corresponde como jefe de Estado, haga un cambio de gabinete y pueda descomprimir esta situación que, al final, nos hace daño a todos. Si al final no se avanza. Nosotros no queremos entrar en la mezquindad política por tratar de que el gobierno tenga un nuevo traspié. Si finalmente eso le hace daño a nuestro país. Nosotros necesitamos que este gobierno avance. Nos guste o no, pero necesitamos que avance. Y en ese caso, me quiero quedar con las palabras de la Ministra Vallejo. ¿Qué sentido le hacen de este supuesto como chantaje? Porque, por lo que yo le estoy entendiendo, ya no estamos hablando de si el proyecto de pensión es bueno o malo. Hace rato yo tengo la opinión de que eso se puede mejorar conversando. Si para esas son las mesas de diálogo o no. ¿Para dónde dan los seis puntos adicionales de cotización? Si para una cuenta individual o con fondos solidarios. Esa es la discusión de fondo. Evidentemente, ya la reforma tributaria ya no es reforma tributaria. Se está hablando de un pacto fiscal y ya sabemos que es un gobierno de minorías en la Cámara y de empate en el Senado. Y tampoco de empate, porque está por la edad con Amarillo ya, o sea, con Demócratas ya quedaron 23, 27. También es minoría. En ese caso, y se lo voy a poner bien honestamente, para que usted me responda a él por la misma sinceridad, la salida del ministro Jackson es como la moneda de cambio para seguir dialogando, ¿no? O sea, si el ministro Jackson se va del gobierno o lo saca el presidente Orich, usted se sienta a negociar de nuevo. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros queremos una reforma de pensión, Iván, y vamos a presentar nuestra propuesta para que eso se comience a discutir en el Congreso. Ya, pero yo le hice otra pregunta. Pero con la misma transparencia, por senador, si el presidente acoge el llamado a usted, supongamos que el presidente acoge el llamado a usted y saca al ministro Jackson, ¿ustedes vuelven a la mesa? Nosotros establecimos un piso, que es que el 6% adicional vaya 100% a las cuentas individuales de los trabajadores, que los trabajadores tengan la posibilidad de elegir quién administra su fondo de pensiones, y el tercer elemento que tiene que ver con esa libertad que tienen que tener los trabajadores. Nosotros no queremos ni que se cree una AFP estatal, ni que el Estado pueda echar mano a esos fondos. O sea, que sean heredables y que el Estado no pueda hacerse de ellos. Senador, me está sacando las castañas con la mano del gato. Yo no le pregunté cuál era la reforma que usted quiere. Le estoy preguntando si... Ustedes son el único partido de oposición que se arrestó. Estamos de acuerdo, ¿no? Que Evópolis sigue, Relación Nacional también siguen. Ustedes salieron, ¿verdad? Y ustedes, a través del... Igual como lo hicimos. Y a través del presidente de su partido... Igual como lo hicimos en la mesa de seguridad. Por eso, y a través del presidente de su partido, ustedes han dicho bien claro que no existe interlocución posible con la oposición si el ministro Jackson permanece en el gobierno. Esa es la frase. Entonces, la pregunta es bien obvia, porque yo creo que, como se la va a formular directamente, me gustaría que usted me la respondiera directamente. Si el gobierno aceptase y sacara al ministro Jackson, ¿ustedes vuelven a la mesa de negociación por el sistema de pensiones? Nosotros, como estamos 100% convencidos que es necesaria una reforma de pensiones, queremos que eso se discuta en el Parlamento, igual como lo hicimos en la mesa de seguridad. Nosotros nos salimos de la mesa de seguridad porque sentíamos que no avanzábamos y lo que hicimos fue comenzar la discusión en el Congreso. Con eso, hemos logrado avanzar. Se estableció la prioridad de 31 proyectos en seguridad, de los cuales ya hay tres que son ley, hay otra parte importante que está en discusión, y eso es parte de lo que hemos logrado, porque a veces las mesas no tienen el fin o el norte que se persigue, y si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a avanzar. Hay que, a veces, tirar el mantel para poder definir cuáles van a ser los caminos. Y ese camino nosotros elegimos que fuera en el Parlamento. Ya, o sea, ya está tirado el mantel, no hay posibilidad de que ustedes regresen. No hay posibilidad. Así es, Iván, nosotros establecimos que la discusión tiene que volver al Congreso. Senador Sangüesa, le quiero dar las gracias por esta conversación, con una ida negro entre medio inclusive, así que estuvo interesante. Sí, yo también, así que estamos los dos aquí a oscuras. Senador, muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias, Iván. Que esté bien. Gracias.